en la especialidad de fisioterapia deportiva de premio madrid ponemos a tu disposición trabajo en equipo y una metodología basada en la prevención y la recuperación global para el deportista buscamos anticiparnos a las lesiones musculares tendinosas y articulares a través de diferentes técnicas contrastadas científicamente las cuales nos permiten evaluar y cuantificar el estado actual del deportista para que estén disponibles siempre al 100% de su rendimiento una vez los deportistas han sufrido alguna lesión disponemos de tecnología de última generación para realizar un correcto diagnóstico fisioterápico lo que nos permite decidir el tratamiento más adecuado valorar su evolución y ofrecer el seguimiento más oportuno para que vuelva a la competición o a su actividad diaria lo antes posible tratando de minimizar con ello el riesgo de recaida nuestro amplio equipo de fisioterapeutas deportivos está siempre al servicio de todos aquellos deportistas que necesiten una valoración un tratamiento o recomendaciones incluidas las relacionadas en materia de prevención permitiendo con ello una mejora y estado óptimo de su rendimiento el equipo de profesionales del premio madrid te acompañará durante todo el proceso hasta conseguir tus objetivos y tus metas deportivas